Música Esta convocatoria está relacionada especialmente al tema del machismo, contra el machismo, contra el heteropatriarcado y se toma particularmente el tema de los femicidios. Que bueno, en este país cada 30 horas muere una mujer víctima de femicidio, entonces se está tomando eso para visibilizarlo, para poder contrarrestarlo, pero también en lo que se fue charlando para la organización de esto, es que se metan otras temáticas relacionadas con el machismo, como el tema de la trata, el tema de la necesidad de legalizar el aborto. Y nosotros creemos que vivimos en una cultura, en una sociedad machista, que fue naturalizado y sigue estando naturalizado a la violencia de género. A las mujeres se nos ubica en un lugar de sumisas, de calladas, de débiles, de frágiles. Y ahí tiene mucho que ver las propuestas culturales. Desde chiquitas nos enseñaron a tener que ser princesas, a tener que manejarnos de determinada forma. Eso no lo hagas porque sos nena o comportate como una nena. Eso tiene que ver con que siempre se nos quita la posibilidad de acción, la posibilidad de la palabra, el reproducir un estereotipo de mujer que tiene que ver con la cosificación de la mujer, ¿no? Con colocar a la mujer en un lugar de objeto. Entonces hay como una cuestión de formación que falta, pero también hay una cuestión ideológica. Hay mucho machismo interiorizado que hace que los y las periodistas pregunten desde un lugar patriarcal y que revictimicen a esas víctimas, ya sea de femicidio vinculado, a los familiares, a las víctimas de trata, a las víctimas de pedofilia, de violación, ¿no? Siempre son puestas en duda las víctimas incluso. Creo que el acento siempre está en culpabilizar y en responsabilizar de esa acción o que ella no tomó las medidas de precaución necesarias y naturales que debería tomar una mujer sosteniendo una naturalización del abuso en sí. Como si el varón tuviese innatamente un instinto salvaje y violento del cual la mujer debería adaptarse a esto y encerrarse en la cocina de su casa. La ley es... La ley es... Es muy buena, es buena, digamos. Tiene como ciertas cuestiones que estarían buenas que se apliquen justamente. Lo que falta es que se reglamente como que responde, que se destinen fondos a que se aplique esa ley, que también se saque un poco la burocracia que hay en el medio, porque si vos tenés en contexto el tema de que una mujer violentada generalmente no tiene mucho tiempo para ir a hacer las denuncias, está siendo controlada por ese violento. Entonces eso dificulta que puedan hacer la denuncia e incluso cuando logran hacer la denuncia después hay todo un proceso de espera para poder excluirlo al violento, para poder, bueno, ni hablar, acceder a un abogado o una abogada. Entonces esto hace que muchas mujeres, aunque quieran y tengan la decisión de salir de la situación de violencia, que puedan hacerlo, no lo pueden hacer por impedimentos burocráticos, económicos. Consideramos necesario entender que el machismo es una construcción y en el entramado estamos todos y todas y que el machismo también nos construye, construye nuestros cuerpos, construye nuestra interpretación de la vida y que es necesario pensarnos y repensarnos y tomar una actitud activa en esta construcción y en esta co-construcción constantemente y en movimiento. ¡Gayana García! ¡Presente! ¡Presente! ¡Garencia Perazzi! ¡Presente! ¡Berta Verón! ¡Presente! ¡Gayana García! ¡Presente! ¡Ángeles Raúzón! ¡Presente! ¡Y otra! ¡Presente! ¡Y otra! ¡Presente! ¡Y otra! ¡Presente! ¡Basta! ¡Y el machismo mata! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!